Hola, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en un Minuto. En el día de hoy, la versión número 25, vamos a hablar de dos noticias muy importantes. La primera tiene que ver con Brasil, donde Bolsonaro finalmente habló, pero no reconoció los resultados electorales. Además, en un discurso sumamente controversial, prácticamente llamó a un golpe de Estado. Por otro lado, el ex presidente del Banco Central, Carlos Melconian, aceptó públicamente en una conferencia en Uruguay el día viernes pasado que a Macri, el FMI, le dio la plata para que gane las elecciones. Sí, esos 44.000 palos que se fugaron, se los dieron para las elecciones. Dos noticias sumamente importantes. Esto es todo. Saludos.